Porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos, sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Joel lo vio, en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya y habrá cantos de júbilo y habrá alabanza cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y hay buenas noticias dice aquí al de corazón que está apocado o afligido y aquí sentado. El Señor dice alégrame con estas noticias a los descorazonados, alienta a los atemorizados. Diles sean valientes no teman porque su Dios viene para destruir sus enemigos. Viene a salvarlos y cuando Él venga abrirá los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y el cojo saltará. Como siervo, el mudo gritará y cantará. Aleluya. Aleluya. Entonces brotarán fuentes en los páramos y arroyos en los... Collabos dile conmigo viene un derramamiento del Espíritu. Viene un derramamiento del Espíritu Santo. ¡Cambé! Florecerán profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano les será dada. Dí conmigo la gloria del Líbano. La gloria del Líbano. La gloria del Líbano es el cedro del Líbano. Ese es su orgullo, esa es su belleza. El cedro, dí conmigo el cedro del Líbano. Y David en uno de sus salvos dice el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Esta visitación del Espíritu Santo te hará vigoroso hasta la vejez. Esta visitación del Espíritu Santo te hará fructífero hasta el último día de tu vida en esta tierra. Fructificando hasta el final, di conmigo fructificando hasta el final. Fructificando hasta el final. Hasta el último día dando fruto para el Señor. Las aguas, la razón por la que un creyente que en este tiempo de avivamiento va a florecer hasta el final. Es porque las aguas, las aguas le están tocando un símbolo del Espíritu Santo. Es uno que está entre las corrientes del río de Dios. No es uno que se planta en un lugar solo porque está cerca de casa. No es uno que se planta en un lugar solo porque el servicio es más cortico o le permiten ser un líder. Nosotros nos plantamos y a nuestra descendencia donde el río de Dios corre poderosamente. Aleluya. Y yo les digo viene un tiempo donde la gloria tocará al que se está muriendo espiritualmente. El que se está secando y se levantará y vivirá. Ustedes oyeron aquí al doctor Motés y cuando dijo tengo 43 años de ministerio. Hoy me ha tocado la unción y estoy listo para otros 43. Y mírenlo como está floreciendo su ministerio. Este día vine a decirles porque cuando el agua toca un árbol que está seco. Él vuelve y se levanta y hace copa como gran árbol dice el libro de Job. Hoy quiero decirle al que se siente sin fuerza, sin ánimo. Hay una gloria hoy aquí cayendo. Ven acá y pídela que el te haga vivir una vez más. Que el te haga vivir una vez más. Que la gloria toque nuestras vidas. Y al que está muriendo sea levantado. Que la gloria toque nuestras vidas. Y nos levante como el cedro del Líbano. Fructíferos hasta el final. Que la gloria nos multiplique profusamente. Y nos haga fructificar en las heladas o en las sequías. Donde quiera que estemos. Dios nos levante. Que la gloria de Dios. Que la gloria de Dios nos haga reverdecer. Todo el año como el Carmelo. Hoy oramos. Que la gloria con sobre nosotros. Y que tú seas como la rosa de Shalom. Si la gloria te toca. Vuelve a vivir. Y te levanta. Aleluya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!